Pasajeros asustados por principio de incendio en un microbus. La tarde de este viernes 10 de agosto, la emergencia se produjo en pleno centro de Angol, en la intersección de calle Prat con Chorrillos. El conductor de este vehículo de pasajeros intrigó detalles de este hecho. Venía transitando en forma normal, estaba tomando pasajeros, y de repente me avisaron que estaba saliendo humo. Y justamente sentí olor a quemado, me bajé a mirar y veo la llama que está recrudeciendo dentro de algo que se llama flauta, que es el que acumula aire. Y inmediatamente saqué el extintor y había un joven que era bombero que me ayudó. ¿Qué habría producido esto? Bueno, por donde fue el espacio donde ocurrió, podría haberse quemado nada más que el sector. ¿Esto producto algún corte eléctrico o algo así? No, eso es solamente aire, es un compresor que transmite el aire para toda la máquina, para las puertas, para los frenos y todo eso, eso se recalienta. ¿Venía con hartos pasajeros? No, todavía poco estaba tomando, acá estaba tomando pasajeros. ¿No hay personas que...? No hay lesionados, por lo menos de algunas que están aquí, van todas, que están aquí en el sector, los veo que están en buenas condiciones, porque ya me preocupé de eso, por si acaso había algo. Por eso hice, acepté que viniera bomberos también. Hasta el lugar llegó bomberos, quienes trabajaron en esta emergencia. Teleangol conversó con el capitán de la primera compañía. Un llamado de incendio vehículo, aquí en el sector de Chorrillo con Prat, en el cual al llegar al lugar nos encontramos que se trataba de un microbus que había tenido, había sufrido un recalentamiento de motor y del recalentamiento de motor se le tomaron sobre temperatura los cables eléctricos y en el cual se empezó a inflamar los cables del motor. Por parte de bomberos, ¿qué fue la labor que ustedes realizaron? Bueno, en este momento estábamos desconectando batería y viéndose que había alguna fuga y ver si había bajado la temperatura y para que no hubiera inicio nuevamente en el motor. ¿No hubieron personas afectadas producto de esta situación? No, no, no hubieron personas, ninguna afectada. Al parecer el microbus, el chofer, bajó todo el personal y él quedó, vació un extintor completo también al motor de la micro, así que no hubieron mayores problemas para eso. ¿El actuar del conductor del bus, del microbus en este caso, al utilizar el extintor, fue el más correcto? Sí, exacto. Él vio que ya la temperatura había subido, vio que salió humo, según la versión de él, que empezó a salir humo y bajó, dio su capó y empezó a tirar, vació el extintor completo hacia el motor. Así que por ahí ya bajó bastante temperatura y controla un poco el tema de la inflamación. ¿Alguna recomendación que traiga bomberos para todas las personas que utilizan vehículos, microbus en este caso, que son más antiguos, por llamarlo de alguna manera, algún cuidado que tengan que tener? Bueno, los microbus y los vehículos antiguos, están chequeando normalmente todos los niveles, aceite, todos los niveles que tengan que ver con el motor, para no tener problemas de este tipo. En este hecho no hubo pasajeros lesionados, solo daños en el motor del microbus que realiza recorridos por diferentes sectores de la capital de Mayeco.